Escucha mi niñito Si te acuesta tempranito Te haré un regalito De dulzura y amor Si te acuesta tempranito Yo te hago regalito De doscientos angelitos Que te miran así Duerme Duerme mi cielo Duérmete tempranito Que verás como ves Duérmete 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 temprano Que las cosas son así Duérmete Duérmete tempranito Que las cosas más bonitas Se crean así Duérmete 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 conmigo Duérmete 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 mi niño Duérmete mi niñito Duérmete mi niño Duérmete mi niñito Duérmete mi niño Duérmete 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 ¡Suscríbete!